Con su venia, presidente, la Comisión Permanente es un espacio de discusión política y aquí se abordaron temas con la absoluta libertad de expresión que nos debe caracterizar y que además también en esta legislatura se ha preponderado el ejercicio de parlamento abierto para que sí, aquí, sean debatidos los temas cruciales para el país. Ese es el objetivo de la sesión permanente y como nunca, cuando la oposición era mayoría, aquí se abrió agenda política en todas las sesiones. Ustedes nunca lo hacían, querían envolverse en la discusión de puntos de acuerdo cuando por excelencia se debe usar este recinto, este pleno para la agenda política. Somos un país bien calificado por el manejo que se dio no sólo en materia de salud, sino en apoyos económicos a la población durante pandemia. Todo eso lo analizamos en esta sesión permanente. Y a diferencia de lo que mencionan aquí sobre las normas oficiales mexicanas en salud, a nadie se le ocultan y lástima que no lean los legisladores de oposición porque les gusta venir a tergiversar la información. Estas normas oficiales se cancelaron porque eran un negocio redondo de empresas aliadas suyas que nada más establecían exactamente qué características debía tener el aparato que mide la mastografía, casi casi qué empresa, qué marca, eso eran las normas que en lugar de ser de salud son de competitividad, eran económicas, no resguardando el salud de la población. No vengan a tergiversar porque cada vez me queda más claro cómo de verdad traen la brújula completamente perdida. Las políticas públicas se evaluaron y no somos nosotros, es el Coneval que da estos resultados de menos cinco millones de pobres en este país. Nunca ustedes pudieron decir eso en sus periodos de gobierno. Y en el caso de los libros de texto gratuitos, a la fecha cacarean amparos concedidos a los estados de Chihuahua, Coahuila, pero hay que decirlo, ninguno por los contenidos, sino procedimentales. Procedimientos que además ya se subsanaron y que ahora está, sí, judicializado el problema, pero de ahí se agarran para hacer un debate inexistente sobre los contenidos que nosotros nos sentimos orgullosos que estos contenidos de la nueva escuela mexicana sean para formar gentes y personas críticas, reflexivas, no personas que memoricen nada más las tablas de multiplicar o las fechas de la historia, como si eso fuera el conocimiento y no la reflexión. Son métodos y mecanismos que se usan en las escuelas privadas. ¿Por qué entonces cancelar metodologías que dan buenos resultados a la educación pública? Es un debate que ustedes quieren tergiversar, pero además también ocultando que durante muchas décadas obtuvieron ganancias por las empresas a las que les acreditaban la impresión de los libros de texto. Cuatro mil millones de pesos que se les fueron de la bolsa, por eso están enojados, los entendemos. Pero ¿qué creen? No van a regresar al gobierno. De eso nos encargamos nosotros, porque para eso llegamos a ser mayoría, para instalar una nueva escuela mexicana y para hacer valer, como ya lo hizo Yucatán, que aceptaron ya los libros de texto, los van a publicar, los avaluaron los expertos a los que los invitaron a hacer la revisión de estos libros. Pero además también los niños conocerán lo que es el FUBAPROA, sabrán de respeto a los derechos humanos, de inclusión, de una manera diferente de aprender, de no memorizar. Eso les duele, eso les pesa, pero ahora sabrá las niñas y niños lo que fueron ustedes durante sus periodos de gobierno. ¿Y cómo judicializan esto? ¿Cómo hacen cómplices suyos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Para muestra un botón, el ejemplo más reciente, de los que muchos hemos dado cuenta. El ministro Luis María Aguilar Morales, quienes desde hace ocho meses tienen en su cajón el adeudo fiscal de la empresa Electra por más de 25 mil millones de pesos, dinero que debería ser destinado a los que menos tienen. Pero estos temas la Suprema Corte los encajona. En cambio, cuando se trata de beneficiar los negocios de ustedes, de la oposición que ahora se articulan con la Suprema Corte, los resuelve de manera inmediata. ¿Pero qué creen? Y me voy a permitir algunos minutos de mi compañero, a ver si no… Ya se acabaron sus cinco minutos, diputada. No, pero son ocho minutos. De los dos eran 2.5 minutos. Y hubo más tolerancia, presidente, con los anteriores oradores. Ninguno de los excedió, pero adelante. Lo que creo es que el debate ahora es la sucesión presidencial y es un debate entre mujeres. Es un debate que daremos con altura de miras, porque la gente verá que esa mujer que ustedes quieren proyectar no representa más que sus intereses, sus negocios, sus componentes, el que regresen esos privilegios al gobierno como lo tenían instaurado. Pero nosotros en Morena debatimos sobre quién de las seis personas aspirantes coordinarán la segunda etapa de nuestro movimiento de la Cuarta Transformación. A partir de los avances de este gobierno, pero el debate no es ni será una mujer, dos mujeres, un hombre, una persona, sino un proyecto de nación. Queremos que el modelo de gobierno que aspiramos a tener sea, con mucha claridad, el pueblo mexicano, un pueblo que no está ajeno a la discusión pública y que sabe que ahora es tiempo de mujeres. Y respaldarán a una mujer porque además saben que somos honestas y hablamos de frente y de cara decimos las cosas, son unos corruptos y no regresarán al gobierno porque de eso nos encargamos nosotros. Es cuanto.